Mood brocha para aplicar mascarilla facial Set muy funcional para tus mascarillas, te permite realizar mezclas caseras. La espátula mezcla bien. Vienen 3 casitos, 3 brochas de aplicación, 2 de silicona y una esponja grandecita. O top 3 piezas de cepillos de mascarilla Me encantan, muy suaves he utilizado uno para una crema que es bastante espesa y genial Liz Otros Liz, he regalado la diadema muy bien, bien agarra, muy bien rematada, estoy muy contenta. Cepillos de mascarilla, pinceles de máscara En el paquete vienen 5 y eso me hizo dudar si comprarlo, ya que solo quería una para usarla con mascarilla de arcilla Lo terminé comprando por las opiniones y porque en Prime no había ningún paquete que vinieran una o dos solamente Y estoy encantada con ellas Solamente he estrenado una para la mascarilla y me gusta mucho el pelito que tiene porque cuando termino la lavo con un poco de gel de ducha y se seca super rápido A mi me gusta lavar mi brocha de maquillaje todas las semanas para no acumular bacterias Y porque una brocha limpia maquilla infinitamente mejor Y tengo la típica brocha gorda que cada vez que la lavo tarda en secar bastante Voy a probar si estas van bien también para maquillaje y colorete Teresa Cepillo de la máscara de la cara Son muy cómodos para aplicar mascarillas en la cara Tienen un tamaño adecuado Se limpian muy bien Además tiene unos colores muy bonitos Llegaron rápido y cada brocha va envasada en una bolsa con cierre zip por separado Que es muy útil para llevarlas en viajes Set de 6 brochas facial para Muy buenas brochas Permiten aplicar las mascarillas con mucha facilidad ahorrando producto porque lo reparten muy bien Puedes hacer una capa muy fina o tan gruesa como quieras Se lavan muy bien con agua tibia y un poco de gel Shampoo suave Recomendado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!